En este programa especial de relaciones madre e hija, yo quería tener como invitadas a una madre exitosa y a una hija exitosísima, porque las madres podemos hacer que nuestros hijos brillen incluso más que nosotros. Evidentemente, nuestra invitada tiene una carrera que a su hija le va a costar superar, porque ella es directora de teatro, guionista, periodista, escritora, responsable de muchos de los momentos que ustedes en su casa han disfrutado. Y ella, la hija, es también responsable con su trabajo y su actuación de muchos de esos momentos felices que ustedes disfrutan todas las noches. Así que sin más preámbulos, la señora Mónica Montañez y la señorita Alejandra Machado, madre e hija. ¿Ese es el título mejor para las dos o es mejor actriz, escritora, directora? El mejor para mí es madre y hija. Por lo menos el primero, el original. ¿Cómo es eso de que la hija de uno transite un camino por el cual tú has influenciado? Porque tú escribes esas novelas que ella protagoniza. Sí, pues si supieras que para mí fue de todas formas una sorpresa. Aunque Alejandra prácticamente aprendió a caminar sobre un escenario de teatro, pero ella estaba muy, yo la veía más hacia el lado de la filosofía, hacia cosas así más intensas. ¿Y algo que ver con la filosofía, Alejandra, o eran meras expectativas de tu mamá? No, me gustaba mucho, me gustaban mucho y mi novio de filósofo. Así que quizás lo busqué por otro lado. ¿Lo busqué por otro lado? Tú eres responsable de uno de los proyectos que próximamente veremos por este canal. Así es, es la novela que se está grabando ahorita y bueno si Dios quiere dentro de muy poquito estará al aire, esperemos que la disfruten, que se diviertan, es una novela que se parece bastante a las mías en el sentido de que es muy romántica y tiene mucho sentido el humor, pero por otro lado me sacó completamente de mi zona de confort porque está escrita de manera de serie, cada cierto tiempo parece que se va a acabar, o mejor dicho casi todo el tiempo está escrita en un ritmo muy vertiginoso y tiene suspenso, tiene miedo, que es un detallazo y bueno ahí estamos. Sé que tienes un libro, unos cuantos libros, tienes un libro en Cocinándose. Bueno, tengo un libro es que está esperando que termine porque mientras uno escribe telenovela de verdad no te da chance de hacer más nada, bueno porque además soy madre de Alejandra y de Tomás, un chamo que tiene 12 y llevo a mi casa, cocino, me encanta cocinar, entonces bueno estoy dedicada a eso. Y Alejandra tiene un personaje en esa producción, ¿verdad? Así es. Sí, fue una suerte bellísima. Sí, chévere, quedé por suerte y ahí estoy trabajando en la novela, feliz, feliz. ¿Cómo es ser la madre de una actriz que es una de las promesas de este país? ¡Ay! Ojalá, ojalá. Bueno, mira, es complejo y sabroso, ¿sabes? Porque uno trata, yo he tratado desde siempre con mi ejemplo, o sea de ser un ejemplo para Alejandra, para mis hijos, de muchas cosas, de que todo se logra, pero todo se logra con trabajo, con preparación y con estudio. Tu mamá ha ejercido distintos roles, pero a ti te viene porque tú eres Geminiana y tienes a Marte al lado de ese sol. Y eso, me dice a mí, de una carrera luchada, Mónica, ¿es una carrera luchada? Bueno, la verdad, este, yo escribí, mi primera obra es El aplauso va por dentro y el éxito me vino así como sin buscar, sin soñarlo siquiera, no me dio chance de soñarlo. Lo que sí soy es muy, muy trabajadora. Yo soy escorpio, pero tengo muchos planetas, como tú dices, en Géminis, sobre todo, todos los hombres de mi vida importantes son de junio. Yo no sé si, ¿por qué? Pero sí, mi hijo es Géminis, mis dos maridos son Géminis, mi papá también es de junio. Debe ser ese Marte que tú tienes allí que de alguna manera ayuda a que esos Geminianos te atraigan. Pues será. Ahora, ese Marte en Géminis suele dar que es difícil que la gente compre las ideas desde la primera, a lo mejor te toca convencer muchas veces a los ejecutivos que esa idea va a funcionar. Bueno, ya no, menos mal, porque ya tengo un nombrecito, pero el cuento del aplauso va por dentro es ese. Nosotros, yo escribí el aplauso y fue rechazada por cuatro directores muy, muy importantes que me dijeron, eso es una porquería, que eso no sirve para nada. Yo quería indagar en los nombres de las dos. Yo te he tenido una sorpresa que es que Mónica, Mónica en su estructura original significa la mujer solitaria. Ah, qué raro. La gente no lo sabe y le pone Mónica a las niñas y entonces Mónica significa la mujer solitaria. Claro, va en un tema como de sabiduría, pero implica la soledad. Tu apellido Montañés habla de alguien que vive solo en la montaña. No sé si eso ha influenciado. Se explican varias cosas. Tú eres Heidi, sola y en la montaña. Sí, soy Heidi, sí. Pero además soy yupi, yupi. Abuelito dime tú. Abuelito dime tú, sí, sí, sí. En cambio, Alejandra tiene ese nombre que significa la protectora de los hombres. ¿Tú como madre sientes que tu expectativa con ella era que ella no repitiese tu historia sentimental? Pero por favor, claro. Sí, absolutamente. No lo sabías cuando le pusiste a Alejandra. Pero sí sabía que no debía ponerle Mónica. Menos mal que ella está iluminada. No, es que mi mamá se llama Mónica. Tengo una prima mayor que se llama Mónica. Y creo que con lo que acabas de decir nos describiste a las tres completamente. Claro, la mujer sola es una mujer luchadora. Es una mujer que se hace así. Pero tu generación y la mía quisiera que sus hijos lo tuvieran un poquito más fácil. Exactamente. Bueno, hablando de tenerlo más fácil, si usted me permite. Pero por favor. Vamos a medirle aquí a la señora sus energías. A ver, la mente enrumbada en una dirección que va confluyendo a algo que tú quieres mucho. Empieza como con muchas perspectivas, muchas alternativas. Ale, tú puedes mirar. Y se va enrumbando en una sola dirección. El corazón cruzado. Ella no ha decidido todavía cuál es su felicidad. Su corazón cruzado. Y ponga las manos allí para ver el hacer. El hacer totalmente tranquilo y alineado. Esa novela va a ser un éxito, mi amor. A ver, claro que sí. A ver, ya que estamos aquí, vamos con Ale. No te asustes, Alejandra. Si te me asustas, se me trancan las varitas. Ok, ahí va. Pensamiento. Abierto. Totalmente abierto a las energías que el universo le pueda traer. Ok, es bueno que estén las dos porque entonces se ve en casa que las varitas son distintas para cada persona. Verdad. Corazón. En el respeto y la tolerancia. Quien te quiera te tiene que respetar tu carrera y tu manera de ser. Usted haga de un lema que diga, yo soy así. Ok. Manitos hacia arriba. Mano derecha del hacer, haciendo lo correcto. Mano izquierda, que implica una mayor formación. Quieres tomar un curso, te vas a formar, vas a hacer algo diferente, distinto, que ponga tus energías un poco mejores. Mejorar mi carrera, mejorar mi área. Eso, siempre hacer de mi carrera algo más profesional. Y usted, proyectos para que se puedan comentar. Yo sé que algunos proyectos no se pueden comentar, pero pongámoslo en estos términos que es delicado con la tarea que tú haces para no revelar a nadie. ¿Hay proyectos importantes después de este que tienes en las manos? Sí, señor. Tengo varias cosas que quiero escribir y que en lo que terminé de escribir para verte mejor, me abocaré a eso, a escribirla. Ok. Este es un programa de superación personal. Y nos quedan unos segunditos para que tú le digas a ella en dos palabras algo que le mejore su vida y ella te lo diga a ti. Así que, señoras, la madre que le recomienda a la hija, que creas en ti mismo. Y la hija que le recomienda a su mamá, que te abras más hacia la paz y hacia la tranquilidad. Y ustedes, mamis, oigan a sus hijos. Hijos, aconsejen a sus madres.